Hola amigos, es la Mesa Katie y hoy te traigo otro video con otra actividad. Y esta actividad va a ser bien sencillo, bien fácil y bien cortito, ¿ok? So, hoy lo que yo quiero es que me manden un video diciendo una oración. Y la oración va a ser, mi nombre es y tengo años. ¿Ok? So, aquí vas a poner tu nombre y aquí vas a poner tu edad. ¿Ok? So, para mí va a ser, mi nombre es Katie y tengo 34 años. ¿Ok? ¿Ya ves? Bien fácil, bien sencillo y bien cortito. ¿Ok, amigos? Espero ver todos los videos que me van a mandar. Bye.